Hola, ¿cómo están? Yo soy Noely, bienvenidos otra vez más a mi canal. El día de hoy les traigo ideas para looks o outfits para el Día de las Madres. El día de hoy les traigo un video muy diferente a los que he estado haciendo y es que muchas veces porque estamos tan ocupadas con el cuidado de los hijos y del hogar o las que también salen a trabajar, que nos olvidamos un poquito de nosotras mismas. Este día tan especial, que es el Día de las Madres, no esperes a que te celebren, celébrate tú misma y siéntete bonita, arréglate y ponte un outfit súper padre y cool. Traje tipo sastre o conjunto. Si quieres verte muy elegante, usa este tipo de trajes. Esta prenda imita el corte masculino y las propuestas tipo oversize. Yo lo combiné con esta cami de color negro, pero también puedes usar un crop top o si eres más atrevida, un bralette se vería súper bien. Lo puedes llevar de diferentes colores, estampados, de falda, short o pantalón. Elige el que más te guste. Si al igual que yo, vives en un lugar donde todavía hace mucho frío, entonces esta es una buenísima opción para usar en este día tan especial. Animal Print. Esta es una tendencia súper sexy, salvaje y con mucha personalidad. Yo estoy usando una blusa básica con un pantalón de tiro alto y pierna ancha. Puedes usar este estampado en vestidos, blusas, pantalones, shorts, faldas, zapatos o una cartera. También puedes usar estampado de víbora o de algún otro animal. Polka Dots. También conocidos como lunares. Este es un estilo muy alegre y divertido que te hará destacar. Podemos encontrar el Polka Dots en todo tipo de prendas, camisas, vestidos, pantalones, etc. Yo estoy usando este vestido midi con un lazo enfrente y lo combiné con unas sandalias de un color muy llamativo. También puedes usar algún sombrero como este que yo estoy usando y te verás súper bien. ¿Y qué cosa dice más primavera que un estampado de flores? Yo estoy usando este vestido que está súper cómodo y si eres como yo que no eres una gran fan de usar tacones o tienes que estar todo el día detrás de los niños, puedes usar unos zapatos más cómodos como estas sandalias y te seguirás viendo súper bonita. También puedes agregar un sombrero como el que yo estoy usando. Jumpsuits o enterizos. Estas prendas también están súper de moda y te vas a ver muy elegante y estilizada. Lo puedes usar en cualquier color o estampado y te verás muy bonita. Yo estoy usando este de un color sólido que tiene un lazo por la parte de atrás y agregué unos zapatos en estampado de víbora que le dan un toque muy bonito. Espero que te hayan gustado estas ideas. Escoge la que más te guste, la que más te acomode a tu estilo, a tu personalidad, a tu forma de cuerpo y con la que te sientas sobre todo más cómoda. Espero que les haya gustado mucho este video. Coménteme cuál fue su outfit favorito. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo un video. Nos vemos la próxima semana. Adiós nuevos todos los miércoles. Adiós.